Hola hola chicos aquí estamos un día más en otro vídeo de la serie que tenemos de Bob Esponja la venganza de Plakton y bueno antes como veis no estoy dentro del juego porque quería aclarar unas cositas hoy que me tengo que poner a grabar otra vez me ha tocado quitar lo que es el audio del juego mira como podéis ver veis aquí el volumen de la música está quitado porque mira escuchar a ver un momento mirar a ver bueno no se oye ahora bueno da igual me ha tocado quitar el audio porque en dos de los vídeos dos o tres de los vídeos que he subido he subido poquitos verdad de la serie de Bob Esponja he subido tres o cuatro voy a mirarlo un momentito en el pc un momentito chicos a ver si mira en el capítulo 4 que fue el último que subimos de Bob Esponja y en el tercero lo estoy mirando aquí chicos vale me saltó contenido de terceros en el único que no me ha saltado fue en el 1 y en el 2 pues en el 3 y el 4 chavales me saltó contenido de terceros por la música la música es de un grupo o algo así estuve mirando internet lo empujé y no me lo quitaron entonces lo que pregunté a TGN y me dijeron que me olvide que acepte y ya está pues entonces lo que he hecho y ellos me han dicho también que coge y le quita la música al juego porque no me salta contenido por imagen sino por música entonces he cogido chavales y lo que he hecho es eso le quita la música al juego y lo siento vale entonces bueno continuando con el juego ya vamos por el ya vamos por el capítulo 5 el anterior fue el armario de David Jones que está subido al canal lo podéis ver así que bueno pues hoy continuamos chavales por cierto muchísimas gracias también por la aceptación a esta serie os ha parecido un juego bastante gracioso y bueno se parece muchísimo al Ratchet & Clank así que bueno vamos a continuar como siempre Bob Esponja la novia no puede estar hoy tampoco para ayudarme a grabar este estos vídeos pero bueno ya ya os he dicho los vídeos de Mario que este fin de semana bueno a saber cómo se sube este vídeo pero este fin de semana jugaría con ella vale y grabaría también vídeos así que bueno vamos chicos bueno allá vamos vale el nombre se llamará calle pez de piedra bueno se me hace raro no escuchar nada a ver voy a poner un momento el pause claro el sonido se escucha pero ahora la música no pero es lo que hay chicos así que nada lo siento mucho pero si quiero subir el juego tengo que subirlo así bueno mira lo que tenemos ahí bueno vamos hombre el juego se hace un poquito caca no no se escucha nada pero bueno bueno este juego se sube hoy viernes o sea lo estoy haciendo el jueves pero lo estoy subiendo el viernes y nada el domingo vamos a grabar bastante vamos a grabar bastantes capítulos juntos lo voy a grabar con la novia y bueno me jode un montón chicos lo del audio pero no puedo hacer nada es eso o dejar de subirlo encima es que me salta contenido de terceros por música que realmente realmente si lo empujo me lo deberían quitar pero no me lo quitan los cabrones así que nada que cabrones otra vez esto bueno la verdad es que el muñeco ya lo tengo bastante chetado así que vamos a marcar ahí bueno el juego ya habéis visto no es demasiado difícil y y no creo tampoco que sea muy muy largo son creo que son he estado ay que me caigo ay hostia lol es la primera vez que me mato hostia que tonto jajajaja siempre te hostia otra vez del principio fondo de roca calle pez de piedra el nombre del episodio es eso calle pez de piedra joder que tonto he sido tío nunca muero y hoy venga 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 vamos a matarlos bueno ya esta voy a coger todo esto mira la cara de Bob Esponja tú a ver voy a coger esto que no desaparezca voy a saltar mira mira que cara pues bueno chicos esto lo estoy subiendo el viernes aunque lo estoy grabando hoy jueves pero esto se subirá el viernes o sea mañana hoy hoy es viernes para vosotros bueno espero no morirme ahora voy a saltar otra vez pues si no que me da eso eh otro lol hoy me ha dado que cabrón eh la pila esa cago en la leche bueno lo que os decía antes la gente le ha gustado bastante el juego que es bastante gracioso a mi me encanta vamos yo no tengo ningún problema con el hay gente que sube peores juegos uy uy como era ah vale esto uy vale uno menos uy no 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 que me da ay joder macho uy hostia esos dos y hola hola amigo donde vas donde vas donde vas vale esta pero bueno este juego me ha gustado más jugarlo me ha gustado más jugarlo con la novia que que solo eh más que el mario os lo digo de verdad eh este juego es mucho más divertido aquí seguro que sale algo malo aquí ah vale y bueno pues ya capítulo 5 que bueno que lo subiré y a ver que pasa a ver si no me salta contenido y no me salta nada porque vamos es que te salte contenido en un juego como este pues pues jode bastante pero bueno tener en cuenta que el juego es de Activision eso que es hostia que cabrón ese enemigo es nuevo lo habéis visto que hijo de frutilla bueno por lo menos tengo vida la vida que nos falte en este juego sabes en un principio el juego no es difícil pero yo supongo que más adelante se pondrá no se pondrá difícil pero se pondrá no sé más desafiante aún así a mi me mola yo como siempre digo yo no obligo a nadie que me vean los vídeos jejeje pero bueno ya mucha gente me está pidiendo lo que es Minecraft chavales así que coño macho está todo lleno de enemigos esto oh morir 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 cabrones morir morir hostia ya no los he cargado oh hostia ni me he dado cuenta eh ni me he dado cuenta joder podría correr el muñeco macho a mi me jode un montón que los muñecos no corran hombre se hace un poco raro eh sin música la verdad pero guau es que uff ahí no hay nada no hay cosa peor que te salte contenido tercero por por música y que no lo y que los impugnes y no te puedan hacer nada bueno hostia que eh esos son unos cabrones eh bueno mal corre 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 vale uno fuera otro fuera hostia que pasa cabrones ay vale ya está vamos vamos ya me hay que explorar verdad cabrones venga 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 a ver como se he cambiado de arma ah vale mirad esto ah vale este es el arma vale 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 claro es que como hace días que no grabo por lo de navidad y eso que vale vamos chavales ya sabéis que a ver no vale sigamos ya sabéis que cada que que cada mundo son creo que bueno luego lo volveré a enseñar vale porque hay gente que igual son cinco niveles duran unos veinte minutos luego lo veis luego os lo enseño a ver aquí me van a salir enemigos seguro ah vale esto es para mejorar ya nadie puede pararme vale acabo de poner el poder sin querer lo de invencibilidad vale este arma la tengo a tope limpiarrecifes no tengo ni puta que es a ver lanzachicles lol a ver vamos a cogerlo vamos a cogerlo a ver cuanto cuesta mejorarlo vale vale ya esta ya esta arma mejorada a ver lanzachicles no eso no mira chicles tu hago el este bueno no pero voy a coger esto madre mía el daño que hace esto colega ay que cabrón hace mogollón de daño el lanzatartas este mira 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 uy ese cabrón chaval ese cabrón no hay quien lo esquive eh corre corre ay ay me ha dado me ha dado que cabrones son chaval que me dan menos mal que aquí vida además cada vez hace más daño vale ya esta bueno voy a coger este este arma en verdad me gusta más el lanzaguisante este o el lanzapepinillo perdón perdón se me hace tan raro no escuchar nada de música os lo digo de verdad me cago en la leche vamos vamos claro que aquí más enemigos como no menos mal aquí hay que moverse a tope ha caído otro hay que correr corre jenny hay que correr yo no sé cómo los esquivo chaval que puto amo uy que me da que me da oye si no me da mira mira si no me da mira mira chaval no me ha dado ni uno eh es que este es el juego del canal no corre corre no no vayáis ¡No, no! ¡Joder! ¡Halen por culo la pila! Lo tengo todo a tope. Se me ha ido todo. Se me ha ido todo. Vale, ya está. Vale, ya tenemos vida. Vamos. ¡Corre, Bob! ¡Corre! ¡Corre con esas zapatucas! Ah, pues este nivel está siendo larguito, ¿eh? Vale, ya empezamos. Vale. ¡Hostias! No me da cuenta de ese. ¡Cabrón! Menos mal. ¡Oh! Vale, vale, venga. Uy, ya me voy a caer casi otra vez. Joder, joder, ¿eh? Eso no me gusta en nada. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Buah, chaval, eh! ¿Cómo voy en tanto nivel, chaval? Momento épico. Nivel. ¡Vamos! ¡Joder, puta, chaval! Madre mía, colega. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Se ha quedado bugueado ahí? Bueno, por lo menos te dan vida y tal, pero... ¡Buah! Vale, vamos. Vamos, chaval. Yo creo que hasta aquí, ¿no? Ya se acabará el nivel. No lo sé, a ver. Bueno, normalmente los niveles se acaban con algún jefazo o algo, ¿eh? Así que, bueno, a ver, vamos a ver. ¡De la cara! Bueno, el juego es bastante infantil. Mejora tus inventos, me pone. Vale, a ver. El juego, ya lo dije, que era bastante infantilito. Pero bueno, está bastante bien. Cadencia de disparo más veloz. Limpia, a ver. Bueno, vamos a pillarlo. ¡Hostia, eso 3000, eh! Vale, ya está. Vale, vamos a seguir. Vale, todavía no es... Boulevard Barracuda. Pues vale, chicos. Hasta aquí el capítulo 5 de hoy. Ya habéis visto ese nombre. Cuando sale eso es porque... Cuando sale eso es porque ya se acaba el capítulo. O sea, el capítulo anterior. Y ya aquí significaría que empezamos otro, ¿vale? Os voy a enseñar una cosa. Voy a poner pause. Ya se ha guardado la partida, así que no pasa nada. Mirad. Salir, sí. A veréis. Bueno, selección de nivel. Como veis... Esto ya no lo hemos pasado. Esto de aquí. ¿Veis? Vale. Teníamos cuatro hechos. Hoy hemos hecho Hijo de la Lluvia. ¿Vale? Y ya pasamos a nuevo. ¿Veis? Ya pasamos a nuevo. ¿Veis? Ahora nos tocaría hacer Boulevard Barracuda. ¿Vale? A ver... Sí. Sí. Vale, vale. Como os estaba diciendo yo. Vale, vale, vale. Sí. Está bien. Vale. Pues el próximo vídeo sería Boulevard Barracuda. Y hoy hemos hecho Calle Pez de Piedra. Me había equivocado. Y estos son los otros niveles. Por eso os digo que no sé cuántos vídeos serán. Pero yo tengo entendido que son unos 15 vídeos. ¿Vale? Pues bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. De Boulevard Sponja. La venganza de Plakton. Espero que os haya gustado. Y lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito a un servidor. Yoriboss. Y hasta la próxima. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video